Acabamos de terminar una reunión aquí en el Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico con el Secretario Carlos Contreras y hemos tenido la oportunidad de discutir con él los planes de trabajo en términos de las mejoras de nuestras carreteras que tan necesarias son en el municipio de San Juan y hablando sobre varios asuntos que necesitan atención inmediata como lo es la reparación de semáforos que todavía permanecen en algunas intersecciones. En adición a eso, las vías estatales en el municipio de San Juan, que cabe señalar que en Puerto Rico es importante que nuestros ciudadanos sepan que dos terceras partes de los 24.000 kilómetros de carreteras que hay en Puerto Rico pertenecen a los municipios. En el caso de San Juan hay unas 35 vías de rodaje que pertenecen al Estado o son responsabilidad del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el resto que son del municipio de San Juan. Pero no en pese a eso, pues hemos visto una apertura extraordinaria del Secretario de hacernos partícipes en el diseño y selección de proyectos que se vayan a estar realizando en los próximos tiempos para ayudar a mejorar la calidad de las carreteras en San Juan. Importante ver la infraestructura, no tan solo para la calidad de vida de los sanjuaneros, sino también una herramienta de un valor incalculable para continuar atrayendo la inversión que hace falta en San Juan, crear los empleos que hacen falta en San Juan y eso lo vamos a poder lograr con una infraestructura de primera y agradezco al señor Secretario Ingeniero Carlos Contreras por la apertura que ha tenido a atender los asuntos de la ciudad capital.